Desde Chiapas para el mundo, Manolo Ruiz Gózalo Náfate Por eso no me olvido de mi pueblo, lo traigo en mi mente y corazón Se lo digo con orgullo y sentimiento, la garza para mi es todo mi amor Por eso no me olvido de mi pueblo, lo traigo en mi mente y corazón Se lo digo con orgullo y sentimiento, la garza para mi es todo mi amor Gózalo Náfate Las veces que tú llegas a la garza, tú sientes una vibra muy hermosa Parece que llegarás a otro mundo, sabiendo que su gente es muy hermosa Su gente es tan linda y tan amable, se tratan con cariño y con amor Donde quiera que tú llegues y les hables, los instintos entregan su corazón Por eso no me olvido de mi pueblo, lo traigo en mi mente y corazón Se lo digo con orgullo y sentimiento, la garza para mi es todo mi amor Por eso no me olvido de mi pueblo, lo traigo en mi mente y corazón Se lo digo con orgullo y sentimiento, la garza para mi es todo mi amor Vaya y pachaba La guitarrita del licor Sábamos, a Villaflores, a la garza, calza de larga, carne Las veces que tú llegas a la garza, tú sientes una vibra muy hermosa Parece que llegarás a otro mundo, sabiendo que su gente es muy hermosa Su gente es tan linda y tan amable, se tratan con cariño y con amor Donde quiera que tú llegues y les hables, los instintos entregan su corazón Por eso no me olvido de mi pueblo, lo traigo en mi mente y corazón Se lo digo con orgullo y sentimiento, la garza para mi es todo mi amor Por eso no me olvido de mi pueblo, lo traigo en mi mente y corazón Se lo digo con orgullo y sentimiento, la garza para mi es todo mi amor Y se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!